Amigos de Revista Rayas, el día de hoy les queremos recomendar Cafetería Mi Amigo Café, ya que en este lugar encontrarás desde cafés, postres y mucho más, pero muy especiales, ya que les agregan gotitas de CBD a cualquiera de tus alimentos y con esto te estarás relajando para salir un poco del desestrés de tu día a día. Así que acompáñame a ver de qué trata el siguiente reportaje. Bueno, el concepto de la cafetería ya estaba desde el 2020, pero a raíz de la pandemia pues se detuvo todo y se reabrió, digamos, en un espacio que es el centro de Puebla, porque antes estábamos en Cholula y pues ahora sí que salió como, bueno, se investigó acerca como del tema del CBD y que se estaba como empezando a abrir un mercado aquí en México. Y pues se toma la decisión de, pues, volver a abrir la cafetería, pero ahora con el diferenciador de ponerle gotitas de CBD a tus bebidas. Y es así más o menos como empieza todo este concepto. Vaya, yo no consumo, pero pues vimos que a la gente le gustaba, se estaba, se estaba, te digo, abriendo el mercado y pues también es, digamos, como queríamos quitar el tabú que se tiene acerca del cannabis, ¿no? Porque el CBD pues lo puede tomar, pues, no sé, mi papá o sus papás, o sea, ya sabes. O sea, el público es más, se abre, ¿no? En edades, entonces, pues, ese fue como el motivo. El CBD es un componente, es el cannabidiol, la planta del cannabis es mayor, o sea, no tiene ningún efecto psicoactivo, o sea, sí tiene, pero así el mínimo, el mínimo y sí es fumado. Pero en sí no tiene ningún efecto psicoactivo como el THC y se usa para, pues, mayormente para, pues, es un componente medicinal. Entonces lo puedes usar para hasta tratamientos de cáncer en un miligramaje mayor, ¿no? Entonces, eso, a grandes rasgos del cerebro. Aquí en Amigo Café te puedes encontrar, bueno, te puedes poner absolutamente a todas las bebidas del menú y ya, si tú quieres, puedes ponerle a tus alimentos, no sé, en la mantequilla o algo así. Y también tenemos galletas y así con CBD y chocolates con CBD. Entonces, ahí les pueden encontrar. Ah, y gomitas también. Ah, ¿y este alimento va de establecido para un público mayor de edad? Sí, obviamente, sí, se les pide... Bueno, en sí el CBD no es ilegal aquí en las... O sea, aquí en México. Ni, como no tiene ningún efecto psicoactivo, digamos que no es... Pues no te va a emborrachar o a sentir como eso. No te vas a salir de la noción, ¿no? Entonces, no es ilegal, digamos. Hemos tenido testimonios que incluso, no sé, adultos mayores con hijos con esquizofrenia han venido a buscar las gomas o se han llevado el bote de gomas porque dicen que aminoran los efectos como las compulsiones o si tienen alguna crisis de ansiedad, pues digamos que le disminuye como la crisis. Ofrecemos bebidas refrescantes, café de Veracruz, que se llama Volador, que es mezcla 80% Guatepec, 20% Guatusco y es una mezcla que fue dos veces ganadora del premio Sabor Expo Café. Bueno, los invito a venir aquí a Amigo Gato Loco y Amigo Café y a cualquier bebida le pueden echar sus gotas de CBD. Estamos de lunes a domingo de 8 y media a 8 de la noche y los domingos de 11 a 4 pm. Amigos de Revista Rayas, pues como ya pudieron escuchar el CBD son unas gotitas que únicamente te van a relajar y pues lo pueden consumir personas para quitar un poquito su ansiedad, entre otras cosas. Así que pues te recomendamos visitar Mi Amigo Café.